Siguen levantando la voz diferentes sectores de la comunidad señalando como contraproducente un nuevo uso horario. Este día las cámaras de Canal 35 captaron la opinión ciudadana sobre este ajuste al horario, manifestando que los que siempre salen afectados son los menores y estudiantes. Pero los niños de la escuela, yo tengo nietos y a las, está oscuro y se está yendo a la escuela, o sea definitivamente no creo que haya sido una buena idea. Si lo hace por economía, Cozumel sigue igual. Precisamente es un punto, la afectación que hay a los menores. Así es. Ahora, ¿el objetivo de que ponemos la noche a la luz, todo eso lo ven iguales ustedes o sí? Definitivamente, o sea, a lo mejor puede haber un poco de economía en los hoteles, X, ¿no? Pero eso a nosotros como personas, pues no nos ayuda. Asimismo dijeron que nunca la autoridad toma en cuenta la opinión del pueblo antes de hacer cambios como el caso de los ajustes a los usos horarios. Nosotros como adultos, pues como quiera nos acoplamos, pero pues hay que pensar también en los menores. A lo mejor estas personas que están haciendo este tipo de situaciones o cambios dentro de nuestro estado, pues sus hijos también nos salgan afectados porque pues como quiera que sea y como todos dicen, ¿no? El reloj biológico del ser humano es el reloj biológico. Y los infantes, ahí que sí que son los que pagan la mayor parte. Porque fíjate, ahorita en tiempos de invierno, realmente es 5 de la mañana, 6 ahorita, está oscuro y los niños no quieren levantarse. Por su parte, OPCs dicen que la situación sigue igual para ellos, que ni es buena ni mala, a pesar de que los turistas puedan disfrutar una hora más de luz para sus turos. Pues en nuestro caso, sí nos beneficia tantito porque en lo que se refiere a la salida de los paseos, pues mientras más tarde oscurezca, más tarde pueden salir los paseos, en nuestro caso. Pero si los cruceros tienen un horario, de nada sirve que tengamos más tiempo de luz y el horario es el mismo. Pues hasta ahorita creo que sigue igual porque se organiza desde antes. Pues realmente de lo que viene siendo nuestra área o por realmente del local turístico, pues realmente el turista disfruta más su hora, ¿no? su estancia, sí, tienen el tiempo para ir a los tours un poquito más temprano, regresar temprano, o sea, por la claridad más. El sector restaurantero dijo que lo laboral y operativo se están viendo muy afectados. Mira, de repente el horario, me imagino que a todas las empresas las están afectando, porque el horario es muy pesado. Sobimos a las 7 de la mañana, todavía está oscuro, está oscuro. Y nosotros aquí la entrada es a las 6, para abrir a las 7, imagínate. No, es negativo. Fue el mismo sentir de afectación con este cambio de horario para los taxistas. Es completamente contraproducente, tanto como para los taxistas como para la gente de la ciudad. Por ejemplo, yo te voy a ser sincero, yo levanto a las 5 y media de la mañana para llevar a mi nieta a la escuela. Ahorita está en el que tiene gripa, pues serían las 6 y media, entra a las 10 para las 7. Uno, en el sitio de taxistas, el sitio de taxistas antes los barcos iban a las 4. Sí, sí, llegan a las 4 y para nosotros ya es tarde. Yo salgo a trabajar a las 3 de la tarde, o sea, es una hora después de las 4, ya no hay nada. No como socio, sino como martillo, como trabajador. No solamente ha sido contraproducente, no nos conviene, definitivamente. No sé si yo pise callos o no, pero es mi concepto de lo que está pasando, mi forma de pensar. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.